Música Vivo con el corazón un poco acelerado Creo que a veces sin razón me enojo demasiado Y puedo ser muy distraída con mil cosas en la vida Pero no, si estás aquí Regálame un beso, regálame un sueño Te regalo mi sentido, mi lección de mis labios Si me quieres te regalo lo que soy Un mar de amor